hoy vamos a hablar en este vídeo sobre el escándalo y la crítica vamos a empezar por el último la crítica es un juicio sobre los demás pero un juicio verbalizado y sin tener todos los elementos Jesús nos dice no juzguéis y no seréis juzgados pues nosotros no sólo juzgamos sino que además emitimos el juicio verbalmente y empezamos muy fácilmente a criticar la crítica es un pecado contra el quinto mandamiento el quinto mandamiento dice no matarás claro a veces tú le dices a la gente en confesión bueno y cómo vas del quinto mandamiento y dices hombre padre yo no he matado a nadie yo ya pero y con la lengua con la lengua a quien has matado con la lengua a quien has destrozado con la lengua qué cosas has dicho que han podido hacer daño a tu hermano es matar de alguna manera también esto hemos de ser muy cuidadosos con la lengua aquí tenemos en españa un dicho que decimos hay personas que tienen una lengua que si se la muerden se envenenan de tan 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 fáciles que les es criticar a los demás bien nosotros cuidemos mucho la lengua mucho de no criticar después está el tema del escándalo escandalizar ya es cuando sacamos de contexto las cosas nos recreamos en la crítica y vamos haciendo aquello una cosa grande y estamos hiriendo a la otra persona en su imagen de dios y estamos faltando el respeto también a su integridad como persona y al derecho que tiene también a la intimidad pensar una cosa qué pasaría si se supieran de golpe todos tus pecados no querrías tú que se publicase un escrito un vídeo fulano de tal pecados uno este 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 pues como nosotros tenemos también muchos pecados no no podemos juzgar tampoco al otro lo que no quieras para para ti tampoco lo quieras para los demás tenemos mucha facilidad de ver la cajita en el ojo ajeno como dice jesús y mucha dificultad en ver la viga que tenemos incrustada en nosotros que hace falta pues algo importantísimo ser humildes tener mucha mucha humildad y ante los defectos de los demás no no airearlos enseguida y contarlos enseguida y criticarlos enseguida sino comprender desde el corazón y llorar por tu hermano que es lo que necesita tu hermano no necesita la crítica que es una forma destructiva sino que necesita tu comprensión y tu oración que es lo único que puede construir y reparar su corazón y el tuyo gracias por estar ahí que dios os bendiga